Apareció Boaz. Apareció Boaz, lo agarré, porque iba a pasar... ¿Para dónde iba? La estaba escuchando, le estaba diciendo detrás de la cámara que muy bien, hizo un buen análisis. Hizo un buen análisis. Muy buen análisis. Voy a sacar conclusiones por mi cuenta porque están muy calladitos con los datos. Espectacular. En realidad lo que... A ver, ¿qué se puede decir a estos momentos? Buena elección del Frente Progresista. Buena elección nuestra y buena elección de Fein. En los números hay que esperar el escrutinio oficial porque en más de una oportunidad aquellos que han dado números apresuradamente, sin ser prudentes, se han dado un golpe contra la pared muy grande. Entonces nosotros queremos ser muy prudentes. Hicimos una buena elección. Hacer una buena elección no siempre significa ganar. En caso de que no ganen, ¿cuál va a ser la actitud? Hay paridad, es decir, hay una buena elección de los dos integrantes más fuertes del Frente Progresista. Cuando se integra un frente se aceptan las reglas de juego. Así que nosotros somos hombres sumamente democráticos y nos sometemos al delicto popular. Lo que sí, al ser un sistema complejo en cuanto al escrutinio por las cinco categorías, ustedes mismos saben que ningún búnker tiene datos precisos, tiene estimaciones de algunas mesas que empiezan a llegar. ¿Es más lento entonces este sistema? Y sí, porque tiene, hasta que no demos el salto al, el sistema es bueno y ha tenido un buen debut, pero hasta que no demos el salto al voto electrónico, que va a dar inmediatamente, casi inmediatamente los resultados, usted tiene que empezar con gobernador, escrutar gobernador, después diputado provincial, después senadores provinciales, después intendentes y después concejales. Y en este momento están así las cosas, imagínense que ha votado, creo que un poco más del 70%, así que 500.000 votantes, algunos están dando estimaciones con una proyección de 7.000 que votaron. Yo la verdad que no me animaría, no tengo tanta experiencia en ese sentido como para animarme a dar una proyección por 7.000. No, dame una mueca, Jorge Boazzo, sonriente, menos sonriente, intentemos sacar una conclusión. No, sí, sí, pero tengo la imagen yo de aquellos candidatos en muchas elecciones, tengo la imagen de las neves, entonces la verdad que nosotros somos muy prudentes, fuimos serios en nuestra campaña política y somos serios ahora. Para mí, le decía a un colega suyo que hoy leyendo a Kipling, una frase de Kipling, decía que la victoria y la derrota son dos impostores y a ambos hay que tratarlos con mucha serenidad y con mucho desdén. Ahí está. Con esa frase me parece que nos retiramos, Sonia, realmente impresionante aquí el señor. Con mucha mesura. ¡Gracias!